Antoñito Ruiz suelta el bombazo del día y pasa esto. Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el Chiringuito Audiovisual. Fijaros que en el día de hoy tenía pensado subir un análisis sobre el futbolista Axel Bitzel, el próximo refuerzo de este Atlético de Madrid. Y también en ese vídeo os iba a soltar mi reflexión sobre lo que comentamos el día de ayer. Esa información de Pedro Morata donde decía que no se podía inscribir al futbolista y que el Atlético estaba intentando deshacerse de Antoine Griezmann. Pasaron las horas y el propio Atlético hizo semioficial que Antoine Griezmann iba a continuar en el Atlético y que aparte se iba a inscribir a Axel Bitzel. De locos, de locos lo que está pasando en estos últimos días antes del comienzo del mercado de fichajes. No antes del cierre, porque estos días parecen de cierre de fichajes y todo lo contrario. O sea, estamos a horas de que empiece de forma oficial el mercado de fichajes. Se viene un veranito bastante largo, eh, chicos. Paciencia, paciencia, porque vamos a sufrir, vamos a sufrir como nadie, eh, como nadie. Dicho esto, mañana, seguramente mañana, tendréis ese vídeo analizando, conociendo al futbolista Axel Bitzel. Ojo, acompañados del analista Steven, del canal de YouTube Europa en Juego. Un vídeo top, un vídeo top que espero que le deis mucho apoyo para que así me demostréis que os gusta ese tipo de contenido y así poder traerlo más a menudo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no he podido finalmente subir ese vídeo? Bien, resulta que a última hora, a última hora, el señor Antonito Ruiz ha sacado esta información en la cadena COPE. Ojo, eh, porque se me han caído los huevos al suelo, macho. El Atlético de Madrid ya habría cerrado una venta que le permitiría saldar el negativo de 40 millones. Otra opción es, te confirma que Carrasco tenía ofertas, pero que el Cholo se resiste a su venta. Otra opción sería Jiménez, que interesó al United y al Tottenham. Y ahora suena el Chelsea con fuerza. Publiqué esta información por la cuenta de Instagram y os dije, eh, hagan sus apuestas. ¿Quiénes creéis que serán esos futbolistas, no? O bueno, ese futbolista, uno, 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 ese futbolista con el que el Atlético de Madrid va a sanear el saldo negativo de 40 millones. Mucha gente me decía por la caja de comentarios, eh, Lodi, Correa, Jiménez, Morata. A ver, yo viendo un poquito, ¿no?, en perspectiva, desde, desde mi punto de vista, ¿no?, de creador de contenido que lleva el día a día del mercado de fichajes y encima con una experiencia ya de uno o dos años, ¿no?, de uno o dos mercados de fichajes. Viendo un poquito todo esto en perspectiva, siendo el insider, en este caso, Antoñito Ruiz, así como anécdota os lo cuento, le dije a un amigo por WhatsApp, tío, siendo Antoñito Ruiz, a mí me suena o a Invent, que es mentira la información que ha dado, o a Morata, que es Morata el elegido para salir de este Atlético de Madrid a ese precio, ¿no?, para poder sanear las cuentas. Y al final, pasadas las horas, poco a poco, ¿no?, han ido desmintiendo las informaciones de Antoñito Ruiz. Eso sí, vamos a lanzarle un guante al señor Antoñito Ruiz. Estamos lanzando muchos guantes, ¿eh?, en los últimos días, pero es que quiero confiar, quiero, quiero confiar en la buena fe de los periodistas. Han desmentido que la venta sea inminente, que la venta se cierre hoy, porque, claro, según lo que iban comentando los medios de comunicación, el Atlético de Madrid tenía que vender a este precio antes de que empezase el mercado para poder entrar en el mercado sin tener en cuenta esa regla del 1x3, que por así, por resumirlo rápido, significa que por cada 3 euros que tú ingreses solo podrías invertir 1. Luego, a esa escala, ponle lo que saque por las ventas, ¿no?, teniendo ahí el objetivo prioritario de Soler, de un lateral derecho, de un 9, pues, oye, se te antoja más que complicado el poder entrar de lleno en este mercado de fichajes. Entonces, según Antoñito Ruiz, hay una venta ya cerrada, y según el propio Gil Marín, no se va a vender a nadie en el día de hoy. Y Mateo Moreto ha hablado para relevo diciendo más o menos lo mismo. Entonces, o Antoñito Ruiz se lo ha inventado todo, o están mintiendo, ¿no?, Gil Marín y Mateo Moreto, pero sinceramente yo, a ver, en Gil Marín, la verdad, sí es cierto que cuando se moja no vende humo, ¿no?, como por ejemplo Enrique Cerezo, eso sí es cierto. Y luego, Mateo Moreto, por favor, el GOAT de la información del Atlético de Madrid. Sí, la cadena COPE en general ya, la marca cadena COPE, últimamente no da ni una, no es ningún tipo de crítica destructiva, son hechos objetivos, ¿no? Pedro Morata también ayer al final se la acabó pegando. No creo que quieran mentir, pero no sé, macho, es que no están pasando por su mejor momento a día de hoy, un poquito como Alex Silvestre, ¿no?, por ejemplo. A ver, aquí tenemos las cuentas, las cuentas aquí de los equipos de la Liga Santander en cuanto a lo que ha, lo que respecta, ¿no?, esta última temporada 2021-2022. El Atlético de Madrid con un balance de menos 45 millones. El Barça no presenta pérdidas, el Betis presenta pérdidas asumibles, o sea que Guido Rodríguez, por ejemplo, que era un nombre que sonaba para salir, en principio no haría falta que salga. Por otro lado, el Real Madrid en positivo, el Sevilla con un 20-25, ¿no?, de millones de euros en pérdidas, y el Valencia sería el único que si no vende antes de que empiece el mercado estaría peor que nosotros. Si consigue vender, pues hasta el Valencia estaría mejor que nosotros. 35 millones en pérdidas que podrían convertirse en 70 si no venden. Por otro lado, el Villarreal en positivo, un equipo que se interesaba por Giovanni Simeone, así como curiosidad. Bueno, pues veamos qué es lo que dijeron exactamente, por un lado Gil Marín, por otro lado Mateo Moreto. A ver, José Ignacio Fernández, periodista de Gol Televisión, para Gol Televisión, para el golazo de Gol, pudo captar a Gil Marín y le preguntó sobre lo que se ha comentado a lo largo del día, ¿no?, la información de Antoñito Ruiz. Este fue el titular. No vamos a vender a ningún futbolista hoy. Veamos qué dijo exactamente, porque tenemos por aquí las palabras para verlo al detalle lo que nos contó Miguel Ángel Gil Marín. Vamos a darle al play y a ver, desde aquí una vez más, pues destacar y felicitar a José Ignacio Fernández por su gran trabajo que seguramente nos traerá en un futuro un vídeo ya más al detalle explicando el contexto de qué ha pasado en el día de hoy. Veamos. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola. 30 de junio, ¿se va a vender a algún futbolista hoy? A Josepa no. ¿No? Que Josepa no, dice Gil Marín. Y la... Esas pérdidas de 40 millones de las... Claro, si no se vende a ningún futbolista, ¿qué hay de esos 40 millones de euros en pérdidas? Que hizo público el propio Enrique Cerezo. ¿Qué habló el presidente de los que habló Cerezo? Y dice, yo creo que le habéis entendido mal. Eso es para poder registrar jugadores. No tiene que ver con el cierre. Aquí ya yo sinceramente me he hecho un lío. Es que me he hecho un lío completamente. A ver, se habló el día de ayer de que no se podía inscribir a Axel Witzel y que el Atlético de Madrid quería deshacerse de Antoine Griezmann para poder sanear las cuentas. Ya di mi opinión el día de ayer. Yo dije, en principio Griezmann se va a quedar, ¿vale? Tú preguntas a la cúpula rojiblanca, al entorno de Simeone, al entorno de Antoine y todos te dicen que Antoine Griezmann se va a quedar. Eso no quita que su ficha sea un problema, tal y como dijo el día de ayer Medina para el diario Marca, ¿vale? Lo comentaba. Aunque se baje la ficha, es un problema. Entonces yo dije, si es inviable, devuélvelo. Otra cosa es lo que dice Pedro Morata, que es mentira. O sea, el Atlético de Madrid no busca deshacerse de Antoine. Pero sí es una realidad que da problemas. Ahora, de repente me dicen que Antoine Griezmann se queda y que Axel Witzel se podrá inscribir. Entonces salen dos posibles vertientes. La primera, nos estamos endeudando todavía más y peor, ¿no? Y vamos a ir a peor económicamente hablando por Antoine Griezmann. Y la segunda teoría que quiero quedarme con esa teoría es que no estamos tan mal como dicen los medios de comunicación. Y podemos permitirnos quedarnos con Antoine y también inscribir a Axel Witzel. Pero luego, viendo la información de Antonito Ruiz, me dije a mí mismo, hostia, es que a lo mejor eso será lo que nos haga olvidarnos de los problemas económicos. Y por eso no hay que vender a Antoine, porque vamos a vender a otro futbolista. Ahora, ¿de quién se trata? De Lodi, no me gusta la idea. De Carrasco, menos aún. De Morata, bueno, podría llegar a medio verlo. De Correa, ya me empieza a arder un poquito el estómago. De Hermoso, no lo sé, tampoco lo veo por 40 millones. Pero ahora resulta, ahora resulta que esto es un tema de para poder registrar jugadores. No tiene nada que ver con el cierre. Entonces, la regla esa del 1x3, claro, y los medios de comunicación cada día te dan a entender una cosa distinta. Yo por eso siempre lo dije, siempre, siempre lo dije, prefiero no mojarme mucho, prefiero no mojarme mucho, porque al final el Atlético de Madrid sí es cierto que te acaba dando más de una sorpresa optimista. Por eso prefiero no mojarme mucho. Ahora, siempre hay que ponerse en la situación de estamos casi en la ruina. En qué podemos invertir, en qué podemos invertir y en qué no podemos invertir. Ahora, venta inminente no va a haber en el día de hoy. ¿Y con el tema entonces de registrar jugadores? Para fichajes, ¿cómo está la cosa entonces? Le pregunta José Ignacio, ¿para fichajes? ¿Cómo está la situación? Porque, claro, si no tiene nada que ver lo del cierre, si no tiene nada que ver y no se va a vender a nadie en el día de hoy con los objetivos que tienes tú como prioritarios, el lateral derecho, Soler, un 9, ¿no? Porque Simeone quiere un 9 distinto a Morata. ¿Cómo está el tema? Hasta el 12 de agosto hay tiempo. Hasta el 12 de agosto hay tiempo. Yo le habría preguntado también por la regla del 1x3, pero oye, igualmente, muy buen trabajo por parte de José Ignacio Fernández para el golazo de gol. Muy buen trabajo también del golazo de gol. Aquí la verdad es que han estado bastante atentos. Y a ver, la información de Antoñito Ruiz, pues yo, viendo los antecedentes de información de Antoñito Ruiz, yo es que lo único que recuerdo que Antoñito Ruiz sea efectivo es cuando informa de Álvaro Morata. Por eso dije, o nada o Morata, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo en cuarentena porque a lo mejor no se refiere a una venta inminente, aunque tenía toda la pinta, la verdad, tenía toda la pinta. Pero a lo mejor, yo qué sé, en la tertulia del partidazo de COPE de esta noche comenta que no era una venta inminente. No lo sé, no lo sé. Pero al final se ha quedado esto en una simple anécdota. ¿Qué comentó Matteo Moreto para Relevo? Aquí tenemos también las palabras del periodista italiano para el medio de comunicación de Relevo. Un nuevo medio de comunicación en formato online por la plataforma de color morado. Matteo Moreto, cuéntanos, a ver. Bueno, todo el mundo lo sabe porque ya lo ha publicado Marca, lo ha dicho el mismo presidente, Serrello, que el atleti tiene que hacer algunas ventas, pero te voy diciendo que a día de hoy me comentan que no hay nada inminente. O sea, no hay nada inminente y te digo que Carrasco, Yannick Carrasco, se ha hablado mucho, mucha gente preguntando sobre el tema de Carrasco al Newcastle, de Carrasco a la Premier y tal, pero a día de hoy no hay ofertas oficiales para fichar a Yannick Carrasco. Y por otro lado, como he dicho antes, tampoco hay una venta inminente planeada a día de hoy en lo que es la cúpula rojiblanca. Chicos, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis vosotros? Os leo por la caja de comentarios porque esto me ha dejado pensativo, ¿eh? Me ha dejado pensativo. Fíjate que por este tema no voy a poder subir en el día de hoy mi análisis de Axel Bitzel. Pero bueno, tranquilidad, lo tendréis mañana. Ya que estamos, vamos a comentar este nuevo rumor del mercado de fichajes de un medio de comunicación de allí de Francia donde nos cuenta cómo está a día de hoy la situación de este central del Mónaco. Benut Badiaxilé, no sé cómo se pronuncia. Benut Badiaxilé, no sé cómo se pronuncia, lo siento. Pero lo más curioso de todo es que comenta que está siendo perseguido por el Atlético de Madrid. Un central de 21 años que tiene contrato con el Mónaco hasta 2024. También le siguen el Chelsea, el United y el Newcastle. Este último que puso 45 millones, el pasado mes de enero, 45 millones de euros sobre la mesa. Una auténtica locura. Una auténtica locura. Pero antes este equipo debe lidiar con el fair play financiero tras la contratación de Steven Bozman del Lille. Un lateral izquierdo comprado por 40 millones. Lo que nos habrían dado por Renal Lodi. Cosa que por eso yo veo complicado si es que la venta de Antonito Ruiz finalmente se hace, ¿no? Veo complicado que sea Renal Lodi. Jano Black tampoco creo que sea porque fue uno de los que estuvo presente en la presentación de las camisetas del Atlético de Madrid de la próxima temporada. Estuvieron presentes Griezmann, Cuña y Oblak. Y casualmente en el día de hoy Medina comentó en el diario Marca lo de Antoine Griezmann y también destacaba que tanto Oblak como Griezmann eran las apuestas, las apuestas a nivel esfuerzos económicos que haría esta temporada el Atlético de Madrid. Por otro lado, el Mónaco quiere sacar entre 50 y 60 millones por el futbolista. Y el entorno del futbolista también comenta que no va a entrar en conflicto con el club. Lo que decida el Mónaco será lo que finalmente decida también el propio futbolista porque, repito, no quiere entrar en conflicto. Llegarán todos a un acuerdo que sea lo mejor para todos. Vamos a ver por aquí también, un poquito, ¿vale?, para conocer un poco más al futbolista, su perfil de transfer market. Yo, sinceramente, no termino de verlo, lo de que pueda fichar por el Atlético de Madrid debido a que el Mónaco quiere entre 50 y 60. Yo entiendo que en esa puja, pues, entre Newcastle, Chelsea, United, ¿no?, porque ya se ha visto en más de una ocasión cómo pagan sobreprecios por los futbolistas, pero el Atlético, joder, es que mira, su valor de mercado es de 30 millones. No veo al Atlético ni pagando 30 millones, fíjate, por el futbolista. Defensa central, 21 años, mide 1,94, francés, puede jugar en ambas posiciones, ¿no? Defensa central, izquierdo y derecho, y un valor de mercado actual de 30 millones pasando a día de hoy por el mejor momento de su carrera. Nada, el Atlético de Madrid no lo veo entrando en la puja por este futbolista. Y hasta aquí todo por hoy, chicos, hasta aquí todo por hoy, nada más que comentar si sale algo nuevo que espero que no, porque, de verdad, esto es como esa típica viñeta, ¿no?, de un dragón de tres cabezas al que le cortas una cabeza y salen otras cinco cabezas. O sea, hago un vídeo y salen seis nuevas noticias, que será lo próximo. De locos. Chicos, nos vemos en un próximo vídeo. Venga, hasta luego. ¡Gracias por ver el video!